¡Viva! Bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Has estado en el momento? Sí, tenemos dos dos juntos. En el momento en el momento. ¡Aquí fue! ¡Aquí fue! ¡Aquí fue! ¡Aquí fue! ¡Aquí fue! ¿Aquí fue? ¡Aquí fue! ¿Ya tres horas? ¡Ya! ¡Aquí fue! Digways! ¡Aquí fue! ¡Gracias!